A menos de 48 horas de perder la final ante Tigres, el rebaño ya trabaja de cara a la apertura 2023. En conferencia de prensa, hoy Fernando Hierro, director deportivo del club, declaró que están dolidos por no obtener el título número 13 para la institución, pero reconoce que van por buen camino, pues tanto él como Belko Paunovic llegaron a su primera final en su primer torneo con las Chivas. Además, por supuesto, agregó que su trabajo es darle la mejor plantilla a Paunovic el próximo torneo, lo que le surge, por supuesto, que es un centro delantero. Esto dijo Fernando Hierro. Yo creo que estos seis meses han sido una experiencia extraordinaria. Creo que ha sido algo realmente que con el tiempo nos vamos a dar cuenta que se ha trabajado mucho. Sabemos lo que queremos y ahora es, se puede, no se puede, lo podemos conseguir, no lo podemos conseguir, pero tenemos claro. En ese aspecto tenemos la idea muy clara, los conceptos muy claros. La obligación del club, con su consejo, con la dirección deportiva, es darle las mayores y las mejores herramientas posible a mi entrenador. Y si ganamos, ganamos todos juntos. Y si perdemos, perdemos todos juntos. Gracias. 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 Gracias.